I'm bleeding out, move out! Opa Diego, ojo en el TLSP que me mata. Ninguno que merece el buen partido. Ah, mi bebé. Ventana, ventana, Mario. Ah, mi bebé. No. Si, si, si. Por ahí Juli, ve. Vamos a ver el de ventana. Ay, ay. No le tiro, no le tiro, no le tiro. ¿Quién tiene cámara? ¿Quién tiene cámara Diego? Diego, concentrate, marija. Concentrate. Marija, cuidado. Ya murió, ya murió. No, si, pero Diego, cuidado con la ladera, weón. No, no. Ninguno prevalece cuenta. No, no, pasaron, no pasaron. A mi me pareció ver a alguien en vivo. Me pareció. No, no está porque ya llevo un rato acá. No está. Ah, ventana. Uno, segunda, 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 segunda. Primera, 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 primera. Cuidado que estoy atrás. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Juli, pero más adelante para abajo. ¡Ah, hay uno de ellos! ¡No, no! Ninguno primero. Ninguno primero. Ahí le pegué al derruinador. Ah, le he tirado el culo. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los traves a la bomba! 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 ¡Ah, buenísima muchachos! ¡Buenísima! Después un otro. ¡Hotop! La bomba tiene un estar sucesivamente desarmado. ¡Ah! Voy a guardar las flores recuerdos nelle gallas que las sirve. Oh, yo voy a tirar uno por si luchan por marian, estoy jugando una Ninguno primero y segundo Uno fue con marian, uno fue con marian Está muerto, 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 muerto Está al oscuro, está al oscuro Entró Ventanas, ventanas, ventanas Ventanas, ventanas Marica, voy para ruinas La risa se pasa para ruinas SP, SP, SP Abra Hala Está lleguito Está lleguito Cuando ruina, cuando ruina, cuando ruina Marica, me mataron Ah, marica Marica, no lo vien Marica, estamos bien así Pero nos descoordinamos No, me dijeron que pasaron para el corredor Cueo Ninguno para el corredor Uno paso allá del fondo Al fondo Ya quedo herido Caraje, caraje, muerto Caraje, caraje, muerto Caraje, muerto Cuanto ruina, cuanto ruina Ay, te paso, a ver, pasará No, no pasa Uy, le pegué, le pegué, Samuel Ninguno primera y segunda Pues nada Tiramos una meditosa ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Marica, curame, curame, curame Ah, me vendió, me vendió Ah Marica, sois Marica No tengo sangre Marica No, 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 no Ya nada En bombada, Juli Vaya rápido Buenísimo A 7-1 Tomale, tomale A 7-1 ¡Vamos!